Hola amigos, primero que todo les quiero dar la bienvenida a este su canal Pro Ser Chileno. El día de hoy les traigo un entretenido video, en el que responderé una pregunta que se hizo muy recurrente a raíz de mi último video sobre el ejercicio aéreo ECODEX-11 realizado por la Fuerza Aérea del Perú. Esta es, si están operativos o no, los interceptores MiG-29 con que dispone esa fuerza. Esta interrogante es la que trataremos de dilucidar en este trabajo. Espero que les guste. Antes de comenzar con la respuesta, realizaré un breve repaso histórico de los MiG-29 en el Perú. Este país ha sido por largos años uno de los principales usuarios de material soviético y posteriormente ruso en América Latina. La historia del material de ese origen tiene su raíz a principios de los años 70, cuando tenía el poder el dictador de izquierda, general Juan Velasco Alvarado, el que inicia un rearme de ese país con motivo de realizar una guerra con Chile para recuperar los territorios perdidos en la Guerra del Pacífico. Es bajo este contexto que en el Perú ocurre un terrible terremoto el 31 de mayo de 1970, conocido como el terremoto de Ancach. Dentro de la ayuda internacional que recibe ese país, es que llegan los primeros tres helicópteros soviéticos Mi-8T, los que serían solo el inicio de la operación de mucho material de su origen, tales como tanques T-55, cazabombarderos Suhoi Su-22, sistemas antiaéreos S-125 Pechora, solo por mencionar algunos ejemplos. Este predominio del material soviético perduraría las décadas siguientes, principalmente en la Fuerza Aérea Peruana. También para entender la llegada de los Mi-29 a este país, debemos entender el contexto geopolítico que ellos tenían en las décadas de los 70, 80 y 90, en la que tras el conflicto de 1942 con el Ecuador, las relaciones entre ambos estados se mantenían muy tirantes, llegando a un conflicto fronterizo en 1981, conocido como Conflicto de Paquicha o Falso Paquicha según quien cuenta la historia, y la Guerra del Cenepa en 1995. Este último conflicto es donde la Fuerza Aérea del Perú no sale muy bien parada, frente a su contraparte ecuatoriana, sufriendo varias pérdidas de material aéreo, tanto de ala rotatoria como de ala fija. Entre ellos, dos cazabombarderos Suhoi Su-22 y un avión de ataque CESDA A-37B Dragonfly, derribados por cazabombarderos Mirage F-1 y Cafir C-2 de la Fuerza Aérea del Ecuador. Tras la guerra, la situación entre ambos estados continuó siendo muy tirante, motivo por el que el Perú, habiendo aprendido las lecciones de la guerra del 95, adquiere dos nuevos escuadrones de aviones de combate, uno de aviones de ataque Su-25, compuesto por 10 monoplazas de la variante K, y 8 biplazas de la variante V. Además, recibirían otro escuadrón de cazabombarderos MiG-29, de los que se desglosan 16 monoplazas de la variante S y 2 biplazas de la variante V. Estos últimos serían asignados al grupo aéreo número 6, con base en Chiclayo, en el norte del país. Ambos escuadrones fueron adquiridos de segunda mano al gobierno de Bielorrusia en 1996, llegando al Perú entre el año 96 y el año 97. La compra estuvo sujeta a muchas irregularidades, entre ellas no estar autorizadas por el país fabricante de los aviones, por lo que la venta de repuestos para los mismos se vio condicionada a la adquisición de 3 MiG-29 nuevos de la variante MiG-29 SE en el año 98. De hecho, la operatividad de los aviones nunca fue muy buena, perdiéndose una unidad a poco llegar al Perú, siendo este el matrícula FAP-044 el 2 de diciembre de 1997. Pasado el peligro de un nuevo conflicto con el Ecuador, tras la firma del Acuerdo de Brasilia el 24 de octubre de 1998, sumado al poco interés por las Fuerzas Armadas en el gobierno de Alejandro Toledo, quien asume el poder en el año 2001, el nivel operativo general de la Fuerza Aérea del Perú cae rotundamente, perdiéndose una segunda unidad del MiG-29, el matrícula FAP-031, el 13 de marzo del año 2001. La situación operativa a mediados de la primera década del 2000, como vemos, no era la mejor. Ante esto, y avizorando el litigio marítimo con Chile, las autoridades peruanas de la época, lideradas por el presidente Alan García, quien inicia su segundo periodo presidencial en el año 2006, comienzan un programa de recuperación de capacidades militares, dentro de lo que se llamaría núcleo básico eficaz o simplemente nube. Dentro de este programa se realiza, entre otras cosas, un mantenimiento mayor a los 12 Mirage 2000 de la FAP, y se programa una modernización de 8 MiG-29, pasándolos al estándar MiG-29 SMP. Dentro de estos serían 6 monoplazas y 2 biplazas los modernizados, los que a la larga serían los únicos MiGs que volarían durante la década siguiente. El problema sería que nuevamente estos aviones necesitarían un mantenimiento mayor a fines de la década, la que no sería realizada, lo que mermaría la capacidad operativa de estos 8 MiG-29 modernizados, tras lo que un nuevo accidente afectaría a la ya reducida flota de MiG-29 peruanos, el que sucedería el 29 de marzo del año 2019, tras lo que los aviones dejarían de volar por varios meses. En la actualidad, los aviones restantes están en un estado de reserva, es decir, tienen la capacidad de volar, pero lo hacen en forma muy reducida, siendo dudosa su capacidad de combate, lo que en la práctica deja a los 12 Mirage 2000 PDP como los únicos aviones de combate de alta performance en servicio en la Fuerza Aérea del Perú. Bueno amigos, hasta acá con este video sobre el estado operativo de los MiG-29 peruanos. Espero que les haya gustado este trabajo, no olviden darle like y suscribirse al canal si aún no lo han hecho, además de activar la campana de notificaciones para que se vayan enterando de todas las novedades de nuestra comunidad. También les recuerdo que tenemos un Instagram, el que vamos actualizando día tras día. Esto es todo de mi parte, y como siempre me despido con un... ¡Cambio y fuera! ¡S Gracias por ver el video.